Y ahora, El Mundo en 53 segundos con Carlos Benoit. Desde China se reporta que la Exposición Internacional de Importaciones de China, que se celebrará desde el día 5 hasta el día 10 de noviembre, estará aglutinando a nada menos que casi una ventana de presidentes internacionales allá en Shanghai. Entre los presidentes latinoamericanos que asisten a Shanghai a esta feria internacional, se encuentra el licenciado Danilo Medina Sánchez, presidente de la República Dominicana, quien se hace acompañar de una nutrida delegación, tanto de empresarios al igual que tres funcionarios de alto nivel del gobierno de la República Dominicana, incluyendo al ministro administrativo de la Presidencia, el ministro de Hacienda y también el ministro de Turismo de nuestro país. Se recuerda que el pasado 1 de mayo, República Dominicana rompió formalmente relaciones con Taiwán para establecer por primera vez en décadas relaciones diplomáticas y comerciales directas con la República Popular China. El Mundo en 53 segundos con Carlos Benoit.